Alan, buen mediodía, ¿cómo estás? Bueno, van a jugar el último partido de la Superliga. ¿Qué balance haces del torneo, del rendimiento y de los puntos? ¿Pensás que Ñuns tiene los puntos que merece tener o deberían tener más? Buen día. Creo que hicimos una muy buena Superliga. Todavía nos queda un partido por definir en nuestra cancha, pero la cosecha de puntos ha sido muy buena. Después sí, creo que en algunos partidos podríamos haber merecido más, pero es la realidad que nos toca mismo. Creo que el otro día del partido con Racing, yo vi un Ñuns superior, donde se podría haber ganado, donde tuvimos las situaciones más claras. Terminó el empate, a ver, igualmente el punto sirve, pero creo yo que podríamos haber sacado más puntos, pero la realidad es que tenemos 35 y vamos a tratar de ganar a Godoy Cruz para terminar lo más arriba posible. En cuanto a la idea, al funcionamiento, vos sos el que ve con mejor panorama al equipo. ¿Pensás que están en el mejor momento en cuanto a tener aceitado lo que pide el entrenador? Y el bloque defensivo, sobre todo, que en algunos tramos tuvo algunos altibajos. Creo que sí, creo que el equipo fue en continuo crecimiento y creo que tenemos mucho más todavía por mejorar, pero sí, es el mejor momento en cuanto a lo colectivo, porque se encontró una regularidad de juego. Quizás al principio tuvimos muy buenos partidos, pero después nos costó un poco durante el torneo. Creo que hubo un partido en donde después de gimnasia entramos por ahí en un momento de un poco de dudas, un partido que nos jugó muy en contra. Y bueno, creo que a partir de ahora, a partir de Tucumán, se vio un nivel distinto. Después fuimos a cancha independiente, ganamos. Estamos invictos en lo que respecta al 2020. Creo que se ve un nivel mejor y vamos a seguir mejorando, creo yo. Alan, buen día. Justo mencionaste el partido con Tucumán. Te quiero consultar qué fue determinadamente el punto de inflexión en ese momento para que desde ahí arranquen. Y con respecto ahora, te pregunto cómo hace Kudelka para mantener al equipo en un nivel alto, teniendo en cuenta la cantidad de bajas que hay en el medio campo. ¿Qué hubo? No sé en ese partido particularmente. Sí creo que confiamos mucho en nosotros, que nos dimos cuenta que le podemos ganar a cualquier rival en cualquier cancha. Y creo yo también el triunfo de Independiente nos vino muy bien. Mismo el de Tucumán merecimos haber ganado. Tuvimos esa última jugada sobre el final. Y yo creo que hay una competencia interna muy buena, que eso permite que cada jugador que entre lo haga de buena manera. De hecho, el otro día jugamos con un lateral izquierdo por el lado derecho y cumplió y lo hizo muy bien. Eso habla de la competencia. Y bueno, es normal. Creo yo cuando se entrena de la manera que entrenamos, con la intensidad que tenemos, creo que es normal que los jugadores estemos al límite. Por eso creo yo tantas lesiones. Pero sin duda que las vamos a saber suplir, como lo hicimos a lo largo del torneo. Alan, en lo personal, ¿tu mejor momento? Porque encontraste en Uwe quizás un quiebre en tu carrera, no solo que te dio continuidad, sino que un nivel bastante parejo. Sí, sí, creo que sí. A ver, me sentí muy bien desde el momento en que llegué. Un club muy grande y le voy a estar siempre agradecido. Y me encuentro en un momento maduro en el arco donde me siento muy cómodo y donde también creo yo que mis compañeros potencian mi juego. ¿Se sigue mirando la tabla de promedios? Cuando se abre el diario, cuando se ven los portales. Falta mucho todavía, queda la Copa de la Superliga. Pero bueno, están en una posición importante en la tabla. Particularmente yo miro todo. Miro todo, sé todo. Me gusta ver los partidos, saber la situación. Pero creo que, a ver, de la manera que sacamos esto es yendo partido a partido, tratando de no volverse loco porque las primeras fechas, a ver si saliste, si no, quién gana, quién no, y te estresa un poco. No es una situación cómoda. Entonces vamos al día a día. A ver, apuntamos lo más alto del torneo que como consecuencia te va a sacar de la parte baja y la verdad que es súper valorable lo que estamos haciendo porque nosotros arrancamos prácticamente con gimnasia en el fondo y hoy estamos a, creo que, 11 puntos del último que juega la promoción. Alan, buen mediodía. ¿Qué vieron, qué piensan y qué charlaron de Godoy Cruz? Un equipo que juega hoy y que si no consigue un resultado favorable en ese partido pendiente con Vélez hasta podría perder el entrenador y llegar sin técnico el próximo domingo al Colosso. Particularmente sería bueno, bueno, vamos a ver hoy cómo lo hace ante Vélez. Quizá tome una postura similar a lo que venga a ser en el Rosario. Pero, a ver, creo que el Morro García no concentra. Hay algunos jugadores que no están concentrando. No se sabe. Nosotros trabajamos de todas las maneras. Hoy hicimos salidas bajo presión y trabajamos si nos presionan, si no, tenemos que tener todas esas variantes. Pero, bueno, hoy nos va a servir mucho para ver lo que plantean en el partido con Vélez y ver cómo lo encaran. Alan, un buen mediodía. En el día de ayer salió una resolución, una nueva resolución del fútbol argentino, con un cambio de reglamento. Deciende en dos, exime al tercero que juega la promoción. Preguntarte qué genera esto en los jugadores. Ustedes fueron protagonistas durante bastante tiempo del fondo de la tabla, si lo hablan. Y, bueno, saber qué genera. Te hablo de lo que pienso. Creo que no me parece bien que se cambie durante el torneo. Y si lo previo, a ver, es común que haya estos cambios en el fútbol argentino. Quizá, si hubiese estado en otra situación, un nivel más comprometido, te hablaría que me hubiese gustado porque me hubiese beneficiado. Pero, particularmente, creo que los cambios se tienen que hacer antes y no sobre la marcha. Alan, recién el colega te preguntaba por los objetivos del equipo y por las tablas de posiciones. En breve se viene la Copa de la Superliga. Te quiero consultar si hay un análisis del grupo y si se puede cambiar el objetivo en esa competencia. Yo creo que, a ver, primero nos queda el partido con Goy Cruz, pero sin duda que el objetivo va a ser superar lo que hicimos en este torneo, que ya es bueno. Vamos a tener en vista tratar de mejorarlo. Con respecto a los rivales, son todos complicados. La verdad, abrir allá en Santiago del Estero, después recibimos a Patronato, todos rivales complicados que están en alza, que son duros. La verdad que el fútbol argentino en sí es muy complicado, es muy parejo, no se ven muchas diferencias entre los equipos, sacando quizás Boca o River, que la posición en la tabla lo responde por sí solo. Pero no, a ver, creo que tenemos que ir a Godoy Cruz, pensar en Godoy Cruz y, bueno, esa es nuestra meta. Estresa un poco la cabeza del profesional a la hora de prepararse para un partido teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que planteaba el colega recién, el cambio sobre el pulso de la reglamentación, después la copa de la Superliga que viene, después un nuevo campeonato. ¿Cómo lo toman ustedes desde, digamos, desde lo psicológico? ¿Cómo los afecta? Disculpame si soy reiterativo, pero creo que tenemos que ir a enfocarnos en el día a día por estos motivos, porque siempre surgen distintas problemáticas, distintos escenarios y el jugador se tiene que ir adaptando. Es verdad, sería todo más prolijo, más ordenado si se respetase lo que se pactó antes. Pero, bueno, dado tantos cambios, el jugador tiene que pensar en entrenar, en ir partido a partido y no volverse loco, creo yo. Alan, metido en los climas de partido, nunca te preguntamos por este tema. ¿Qué tiene de nuevo el cambio de reglamentación desde el saque del arco? Que los centrales estén adentro de la meta. ¿Te influye a vos, siendo que es un equipo que sale jugando, te da menos tiempo, te abre más posibilidades? Creo que depende mucho de cómo te presiona el rival, pero a mí particularmente no me gusta darle la pelota tan cerca a mis defensores, porque si me la tienen que devolver, prácticamente tengo a los delanteros arriba y en una zona tan complicada como es, a ver, perdés la pelota y tenés que sacar del medio. Sí, es una variante, quizás si lo utilizás bien está bueno, pero yo particularmente prefiero tratar de evitar darle el pase, salvo que sea clara la jugada para una posible salida. ¿Garás de confianza con Lema y Gentiletti? ¿Cómo? ¿Garás de más confianza con Lema y Gentiletti adelante? Son dos centrales de jerarquía, pero también tengo otros jugadores muy buenos, como Fontanini ha jugado y ha rendido muy bien. No es que, creo que eso le vino bien a Newell, la competencia interna, creo yo, pero sí, la verdad que son dos animales, dos animales jugando y me siento muy cómodo con ellos. ¡Garás!